Hola chicos de Youtube hoy les traigo un nuevo video de como descargar el taxi de GTA V para GTA San Andreas Android. Cabe recalcar de que este mod no es mio y desconozco su creador. Bueno basta de hablar mierda de Pokemon y empecemos con el video. Lo primero que tienen que hacer es irse al link que esta en la descripcion y descargarlo. Si tienen la aplicacion mega le dan aqui y si no la tienen entonces le dan aca. Entonces esperan que descargue. Le dan aqui. Salen de la pagina y entran a su explorador de archivos, yo les recomiendo S-Filesplorer. Entran a su carpeta de descargas, y les va a quedar un archivo como este. Lo mantienen pinchado y le dan a los 3 puntillos. Luego le dan a extraer. Le dan en ok. De entran a la carpeta que les dejo y te entran un archivo de FF. Luego se salen de S-Filesplorer y de entran a su IMG Tools. Le dan en open IMG. Buscan la carpeta Android. Data. Con punto rockstargames.gta. Files. XDB. GTA 3.img. Le dan en el buscador y escriben. Taxi. Lo mantienen pinchado. Y le dan en reemplazar. Presionan este simbolo hasta que lleguen a las carpetas principales. Y buscan el DFF. Le dan en SELECT. Y buscan el DFF. Le dan en SELECT. Y buscan el DFF. Le dan en SELECT. ¡Gracias!